Hola mis parceritos, aquí Héctor Posada 8 Al padecer con un bug, pero terrible Llevo un record suicida de 10, no lo puedo creer Acá pueden ver que nazco Pero, me muero, no sé Esta sería la onceava No puede ser Una más No, si me quedo acá toda la partida muriendo, pero ni lo Así que Vamos a empezar otra vez el juego Porque no se puede Chao